Con esta canción Esta es la riqueza cultural de Otavano Esta es la riqueza cultural de Otavano Esta es la riqueza cultural de Otavano Con todo cariño para esta gente linda Otavano Esta es la riqueza cultural de Otavano Esta es la riqueza cultural de Otavano Esta es la riqueza cultural de Otavano 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con todo cariño dedicamos esta canción para todos nuestros padres que han sabido recordar y mantener nuestra música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!